Música Terminación de casa comunal en Sabiango con el 30% de avance Uno de los grandes sueños de la familia sabianguense es tener una nueva casa comunal Es por ello que el municipio de Macará está ejecutando actualmente los trabajos De culminación de esta obra tan anhelada por Sabiango y su gente La obra a la fecha tiene un avance al 30% consistente en Mamposterías, baños, camerinos, cuarto de máquinas, enlucidos internos y externos Paredes externas de la obra que ya muestran un avance significativo Restando los trabajos de acabados en la misma como pisos, puertas, ventanas, entre otros Se trabaja según lo planificado y con fiscalización municipal